Música Sí, LOCAM es la Unión Comunal de los Adultos Mayores, a la cual el alcalde Rodolfo Carte le ha dado mucha importancia siempre en su programa y en esta oportunidad es la asamblea mensual que ellos tienen, donde por una parte reciben el saludo de nuestro alcalde y los beneficios que la VIDECO y la Municipalidad en general está otorgándole, tanto en temas de salud como de otras prestaciones sociales y después ellos también tienen la oportunidad para reunirse y hablar de los temas que los convocan. Es una actividad que se hace mensualmente y que para nosotros reviste una real importancia porque los adultos mayores son las personas más importantes, no las más importantes, pero una de las más importantes de nuestra comuna. Música 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 Música